Estoy grabando, estoy grabando Es que sonaba ese coche como si pasara un coche por aquí Y justamente miré por la ventana y ahí arriba había esa luz No era un coche No, así no te puse como un coche que pasaba por aquí Pero no ha pasado ningún coche Ahora mire esa luz, está una fija y otra se mueve Que es raro, ¿no? Son como luces de... Amarillas como es, no sé Se apagaron Se apagaron la luz Que raro No, no sé No, no sé No, no sé No sé No sé Gracias por ver el video.